¡Vaya! ¡Vengan! Necesito reunión urgente de todas las mujeres. ¿Por qué me pasó? Porque tenemos un problema muy serio. ¿Qué pasó? ¡Mujeres! ¿Quién falta? La Jenny y las Lady. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué más falta? La Jenny y las Lady. Ya les hizo daño tantas sopas. La Yanny. Ah, no, la Yanny aquí está. ¿Pero qué pasó? Yo voy a vencer a la Jenny. ¡Que no, papi! Váyase. ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Para que vea como me rebusco! Y la Yanny pues. ¡Yenni! ¡Renqueando! ¿Qué le duele a quién? Ya no aguanta. ¿Qué le duele a quién? No me espero. ¿Qué pasó? Vaya, tenemos algo muy serio. Un problema serio. A parte de eso, obviamente. Obviamente. Entre nosotros, entre ustedes, las acabadoras, ha habido alguien que hizo algo que no está correcto. ¿Qué hicieron? ¿Y no me vas a decir que yo? ¿Por qué? ¡No! ¡Yo! ¡No fue ella! Porque te veo el capo. Solo me voy a ir a ver, siento que me va a dar el corazón. A ver. Así hace drama esta bicho. Cata de ella, ahora vos sola que tienes que ir. A ver. Está fuera, despedida. No me voy. Le dije que aunque me corriera, no me voy. Aunque me tiene que sacar puro balazo. Puro balazo. ¿No tiene pistola? No, mamá. Miren, miren. Lo que pasó fue lo siguiente, va. Que Pey empezó a quejarse y los bichos también. Que las cosas no las estaban haciendo bien porque no había pistola en juego. ¿Qué? Ajá. ¿Cómo se estrenen? Entonces resulta que solo porque escucharon ese tipo de comentarios, viene la Katy, le escribe al tío y le pide. Y le dice, tío César, estamos haciendo los inútiles y los hombres no quieren hacerlo así nomás porque si no hay pistola, no hay seriedad. Entonces viene la Katy y le pidió al tío César. Entonces viene tío César, obligadamente, manda aquí un mensaje. Me dice, miren, me acaba de escribir Katy. Y me dijo de que sin esto no van a hacerlo bien las cosas. Y acaba de mandar 150 gracias por ser. ¡Démelos a mí, pues! Imagínense. ¿Creen ustedes que...? Estaban agarrando el teléfono y nadie le dejó un saludo. No, pero yo pedí permiso para... ¿A quién le pedí permiso? A usted le dije cuando estaba ya pidiendo el teléfono. Ah, eso le diste el teléfono. No, yo solo estaba esperando la confirmación, pero eso fue temprano. Es que él siempre me ha dicho que para los inútiles avise. Vaya, o de hombre. Dije yo. Pero eso fue en la mañana, no fue ahora. Ah, no, me entendí. No, no se lo imaginen. No, no. Si es que ni vas a... Es que yo a eso voy, Katy, que no se lo han ganado. ¡Démelos a mí, pues! Mejor vamos a la carneta. Sí, sí. Mejor vamos a la carneta. Mejor vamos a la carneta. Es que le digan... Sinceramente, que digan... No, 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 no. Nosotros no, nosotras... Te agarraron más serio las mujeres. Te agarraron un poquito de su granito ahí en la sopa y lo hizo un poquito bien, pero ellos... Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Viene la sopa de sapo, yo le dije, por lo menos... Y mire mi, o esta, viene la sopa de sapo, yo le dije, por lo menos... Y mire mi, o esta, viene la sopa de sapo, yo le dije, por lo menos... ¿Cuál es camarón de qué? ¿Cuál es camarón de qué? Camarones de las mariscadas y eso nunca se queda afuera. Ni que fuera así, tobas. Y la paja de que se había caído en Jerry y dice que ella se lo fue a pedir. ¿Y qué pasa? Pues yo quería probar el camarón y que tiene de malo que yo lo pruebe antes. Choco, explíquenle, por favor, que tiene de malo. Ay, yo voy. Explíquenle, Choco. Entonces, para los inútiles de la vez pasada de nosotros, ellos sí andaban agarrando cosas. Probando hasta de las cucharas de nosotros. Probando, pero no ir a agarrar... No ir a agarrar las cosas que están así. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasaría si el bicho necesita un camarón para la presentación y vos ya te lo acabaste? ¿Ah? Ay, tampoco. Usted ya... Eran como cinco camarones, no más si sabe. Entiendo, ¿qué dices? Pero... A ver... Hija, si ni siquiera está adentro esta mujer, esta prueba, ¿para qué me voy a gastar mi saliva dos horas? ¿Para que no entiendas? Solo para que me diga eso, yo me voy a estar ganando a cada rato, Choco, Choco, Choco. No, pero mire, uno le dice, te van a rebañar o eso no se hace. Vaya, ¿cuántas han dicho aquí que te dijeron y vos no has captado las indicaciones? No, porque me vieron a ganar. No, es lo que van, es lo que vamos a la mentira, porque ella se cayó. Ajá, se cayó, dijo. Y es que, aunque uno le diga, mira, por esto te cae o eso. Ayer. Usted tiene memoria a corto plazo. Ah, bueno. Ay, yo soy dos, soy dos. Ya, gracias. Mire, y usted que ahora ya no va, cuando yo entre usted me explicó todo, hasta me explicó de lo de los platos, que cuando yo vine, va a mirar aquí cada quien haga su plato, lo le voy a poner en su lugar y un montón de cosas. A mí, a mí, a mí, a mí, la mecha me dijeron. A vos, no, yo hablé con vos. No. Yo yo solita, con razón. No, yo si hablé con vos. ¿Que te decía un mal manchón en allí y me dijo? A mí. Yo me acuerdo que sí. A estas cosas igual. A vos tampoco te dije la regla y todo eso. La regla, la regla. En el grupo mande locos. Si, solas gritos. No están escritas. Si, la escritas. Si, la escritas. No las aprende a largo plazo. Pero también, como uno les diga porque ayer que estábamos allá, yo le dije, perfecto. mira si vos sabes que si no te tiras me vale me ofendió porque me dijo la ale no lo hacía me dijo, ay hija pero que le tocaba le dije, ah me vale ay yo no me acuerdo es que esta bicha así va esta bicha es feo tu modo va no agarras nada en serie preocupate preocupate pues si, entonces casi aquí el tema el tema es de que no hagas cosas buenas que parezcan malas el tema aquí es hija que vamos a regalarle dinero aquí de parte de tío César que le cuesta tanto mira todavía sabes como disculpame que no te voy a dejar hablar porque sos demasiado metida pero lo que iba a decir yo es lo siguiente que ellos hubieran hecho las cosas bien sin importarse sin importar que había dinero ni nada a cambio pero sabes de quien no me esperaba yo esa frase de pay de pay bien raro por ratos hija pero pero sabes por qué porque él está seguro que se va a llevar al primer lugar pero como fue pues lo que él dijo o sea como quien dice denme ese pistillo o sea conseguí dinero porque es para mí de gratis y bueno tanto es como la la seguridad que tiene que el mismo va a poner 200 dólares porque sabe que eso anda diciendo también eso pero no es una seguridad así como una seguridad de cómo jactarse ajá lo hace por molestar no porque se crea no creo o sea no al menos en eso no es que es inocente a lo que yo me refiero que anda fregando como que hay en mi primer lugar porque obviamente sabe es que no 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 se va lo que dice pero ahorita anda bien alzadito andaba de hablar y hablar y así hasta cantando es para que digan que no está descuadrado yo lo que yo de reírme va allá porque estaba cambiándome y Miguel ay no es que loco le dice a no sé si loco le dice es mi primera vez haciendo algo así quien le dice a quien Miguel yo le dije Miguel y te ha quedado bueno pues no lo has probado quizás nunca ha probado yo creo que no es que como lima no sabe cocinar que vas a ver el hombre es que es porque todos estamos como que pegue y julio pueden cocinar entonces de eso mire y ahí llegó ahí llegó y la mía no lo ha probado no le dije ay ya te voy a dar vas a quedar encantada y estaba en el baño ahí estaban hablando y dijeron solo comidas activas han quedado han quedado han quedado han quedado las copas y chavir porque cuando la chavir están va de probar las cosas es porque han quedado buenas y dimensionaron a la casa que la cate andaba para probar las cosas y era porque han acabado nada de encontrar de sabor queremos por eso estamos para probar ajá pero sí es que no no yo pienso que porque es tan buena para allá para echarle la mariscada ah agua de coco porque en youtube sale que le tengo que echar agua de coco y no la compraste pues no me olvidó agua de coco de otro lado porque la saboreña no tanto como creen con coco pero no es el agua es poco pero si si ya sé lo que te referís y el agua de coco ajá el agua natural anda buscando el que venden hasta el que venden lata quizás andaba buscando recaudito y ahí la regó a lo que a lo que hizo no sé si lo hablaron ustedes mientras yo no estaba eso que hizo Gilo era una sopa de gallina sopa de gallina y se pone a meterle y le echó maqui también verdad se puso a meterle sopa maqui no es que no si se le quemó pero la sopa que era lo digamos la gallina asada pero la sopa 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 la rino pero la que se me admira como quedó porque cuando recién ha empezado a hacer nombre que barbaridad de agua pero la lechuga eso ahorita ya va a estar más más duro todavía no el sabor el sabor a mí me gustó porque le sentía el sabor a los frijoles blancos se le secó demasiado de sabor está mejor que la tuya y eso definitivamente porque la tuya la tuya es que la de ella no tenía sabor a frijoles no tenía nada y la de él pero ahí todavía la podía arreglar mientras no le apagaba el fuego un poquito más de agua y deja que siga cociéndose y agarra yo quería que quedara mal y quedó mal yo quería que quedara mal de que no le quedara buena a él a él yo pensé que a vos pensabas vos no querías y yo dije esta bicha está igual que los hombres también que no agarró seriedad a ver yo sí me force bastante por hacer esa sopa bien porque nunca la habías hecho nunca la habías hecho no mamá pues sí pero yo quiero saber si van a premiar vaya lleguemos a un acuerdo pues porque la verdad que la verdad que eso se me hace como que pero lo que yo voy a decir es de que de que aquí no se vale eso tampoco porque siempre cuando los suscriptores han mandado para eso Nayeli Nayeli te voy a decir la diferencia por eso se trata inútil te voy a decir cuál es la diferencia de que ahora ahora no había premio que dijeran ¿cuánto es? 150 dólares y de parte de tío César para las carnitas sí eso le va a decir que sea 125 para el primer lugar y ¿por qué debo estar tan poco? es que yo digo que darlo como castigo pues es que lo han agarrado lo han agarrado muy a juego solo porque no había porque no había dinero entonces si lo agarran a broma hacen las cosas mal entonces ¿por qué van a hacer las cosas bien solo cuando hay dinero de juego? a eso eso es lo que me refiero yo tal vez lo dieran pero si unos 2 3 se hubieran esforzado y supiéramos ajá que sí pero bueno en el caso hablando de las cabales en el caso de Julio Julio no ha dicho tampoco nada o sea Julio tal vez sí se esforzó pues sí pero se confió pero ajá pero yo no voy a la si le quedó bien o mal sino de que él no ha hablado lo que Pei ha hablado porque Pei le ha regado hablando todo lo que ha hablado y allí se le nota que no lo ha estado haciendo serio que no que no lo ha hecho por pues sí va para que o tal vez lo ha hecho pero se le ha salido pues y ha andado hablando lo que ha hablado que hasta ha notado ahí en el escuadre porque ha andado hablando demasiado jucando cabal chungueando y no así quedan por las gallinas dijo que más quieren y me quedo viendo y ya se cayó entonces yo le dije mira si estás hablando te vamos a apuntar en la lista grande y entonces dijo después después se quedó secreteando y fue al día que quedaron diciendo pero sí estaba como descuadrado cuando usted le dijo sí no es que sí los escuadrarápidos de la gallina y se quedó bien así como hablando entonces yo dije si a Gil lo atentamos y otro poquito más nos da un montón y la he saltado y todo como ah ya están listos o sea que todos 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 porque ha puesto bonito de esas que son como del bar por eso ah del bar como cuando ve una foto de una superfata nosotros estábamos diciendo que queríamos la pura para el diablo porque el diablo tiene creatividad creatividad y saber cómo le hubiera salido pero hasta la cucharada pero es que vaya ajá porque lo cambié porque el lipe iba a desperdiciar la panza los ingredientes iba a ser un desperdicio completo o sea la sopa de la sopa de bolo cuánto se puede gastar unos dos tres dólares y la sopa de pata que está haciendo el diablo son como quince dólares diez dólares pero me equivoqué porque porque el diablo arruinó la de él también entonces arruinó la de bolo y arruinó la de pata entonces de nada salimos al final vamos a ver allá ya está ya está ya está ya está ya está ya está sí pero yo creo que ellos terminaron porque el amor se estuvo más tarde entonces ellos empezaron un poquito más tarde que ustedes pero al final ajá se fueron a cambiar también al final qué vamos a hacer con ese dinero pues o sea si lo damos para los inútiles yo digo que sí pero no completo digamos que usted le diga me dan 7.50 de premio pero por lo que anduvieron hablando no se los va a dar todo y no pagamos para 11 pero hay que elegir eso sí se salvó porque se autoconfió y la cosa no ha hablado poco no ha hablado ajá entonces no podemos generalizar pero qué y ahora qué tal si coco sale mal evaluado en el aspecto de sabor porque como no hemos ido donde él no le hemos podido no hemos visto el procedimiento no podemos darlo pues sí porque si sabe hacerle todo y qué vamos a pasar haciendo no se ha andado metiendo de metido con nosotros no se ha visto que ha andado ayudándole cuando yo le dije cuando yo le dije como que la probé y que no estaba tan bien dijo sí como que la regué pero o sea yo esperaba que me quedara mejor y no me conviencen los que cocinan ahí en la cocina son los que siempre separados apartados es que yo siento que ajá yo siento que los que se van para la próxima acordarme de mejor prohibir la cocina ya porque sí es que no podemos ver los errores ni el procedimiento porque se van a encajonar ahí y como ahí casi no llegamos wow me llega me llega una científica pues sí entonces si se van a meter allá yo siento que lo hacen para eso para que para que no lo juzguemos ni nada ajá el de escuadre lo que se andan huyendo y se vuelve injusto pues porque ganan porque de escuadre llevan 10 ¿por qué? porque no han participado porque han estado por allá entonces yo creo que ya querés va ya dijiste ya dijiste ahora zóquela mamayita zóquela de escuadre